Federico Quena recibe un mensaje de Alejandro Gigena diciendo que tiene una biblioteca de propiedad de Juan Cane en su poder y que lo quería donar a la biblioteca. De hecho, Alejandro Gigena ha sido miembro de la biblioteca e incluso presidente de la Comisión de la Biblioteca. Y él dijo que el ámbito que le parecía ideal era justamente la biblioteca nuestra. Así que, bueno, le manda un mensaje a Federico diciéndole que le quería donar. Y qué mejor, nosotros estamos cumpliendo en el mes de abril los 112 años, la biblioteca está cumpliendo los 112 años, para enmarcar en este mes también este evento. Un hecho que agradecemos enormemente. Y bueno, por eso es que termina la biblioteca de Cane, que generosamente también los hijos han preparado todo el ámbito. Ellos fueron los que vinieron, pintaron, acomodaron, armaron la biblioteca. O sea que agradecemos a toda la familia Cane. Así que, bueno, eso por un lado. Y ya que estamos, aprovecho para invitarlos a todos. El 21, que es propiamente el cumpleaños de la biblioteca, a las 19 horas, el domingo de Pascua, hacemos también un evento con música, con unas palabritas de agradecimiento. Y invitamos a toda la comunidad, a los socios y no socios, para que se hagan presentes. Y esto decía el donante de la biblioteca, Alejandro Gigena. Juan Cane ha sido un amigo, un vecino, un maestro. Tuve la suerte de que Juan diseñara muchas cosas. Y quise, de la mano de un amigo, el doctor Gustavo Calzolari, donar esta biblioteca que lleva sus iniciales a la Biblioteca Popular de la Ciudad. Y que sus hijos, continuando la figura de su padre, pueden hacer trascender todo aquello que fue Juan. Hay personas que dejan este mundo y no tienen la suerte de tener el talento, la dicha de trascender. Juan trascendió. Juan ha sido un maestro que recorriendo la ciudad podemos verlo en sus obras. Y de eso se trata, de espojarnos para que podamos aprovechar todo lo que ha hecho alguien que tenía un compromiso muy fuerte por la ciudad. Y ese era Juan Cane. Juan Cane, hijo del diseñador, dijo que fue un momento especial. Estoy muy emocionado, porque a veces la dimensión de padre-hijo no se aleja de la dimensión que pueda tener una persona con respecto al vínculo que puede generar en la ciudad y en distintas personas. A lo largo de más de 50 años que transcurrió su profesión, creó esta impronta arquitectónica, no solamente para la impronta de la arquitectura, sino para la impronta de las familias y de las personas que han sido diseñadas. Él siempre decía que la arquitectura está hecha para uno, especialmente para uno. Muchas veces traía una revista a un cliente y la bajaba por abajo de la mesa y le decía, ¿vos qué querés hacer? O sea, yo te voy a hacer algo para vos, porque a vos sos el importante de la arquitectura. Entonces esa dimensión, hoy han transcurrido varios locutores que han descrito esa personalidad y ese cariño que han tenido por mi padre y de repente extraigo esa visión de hijo y realmente no termino de caer realmente lo importante que ha sido. Yo lo he admirado como arquitecto, como maestro, como padre y he trabajado con él más de 10 años, alado, renegando lo que se reniega un padre y un hijo a veces, pero aprendiendo, sobre todo aprendiendo, aprendiendo que todos los días hay que trabajar, agachar la cabeza. Él era un ejercicio diario que se levantaba, iba al tablero y hacía dos o tres rayas, pero tenía que, esa mano y esa cabeza tenía que ejercitarla. Así que muy agradecido que esté en la ciudad esta impronta, que yo creo que está en mejor espacio y mejor cuidado que una biblioteca, donde está el conocimiento, donde está la inteligencia, donde la sociedad tiene que volcarse a cultivar el arte a través de la educación. Además, era un gran lector, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Leía todo, leía todo lo que se le cruzaba en la cabeza y lo que veía siempre con un libro en la mano. Tenía una biblioteca muy extensa, le gustaba mucho el cine, como lo han descrito, y le gustaba mucho leer. Desde chico siempre leía far west y lecturas de cine negro. Y se volcó a la lectura siempre, siempre. Así que en esta era que era la, hoy que es la era de la tecnología, que se lee todo por internet, no sé si lo hubiera logrado, pero él se comía los libros diariamente. Así que, bueno, justamente estar en una biblioteca también es como que se aliñaron los planetas para el lugar especial.